Muy buenos días, un saludo muy afectuoso para todos los lectores de Players. Soy Lucia Chavira desde la Presidencia del League Municipal. Ver la capacidad de recuperación de la gente con optimismo y la solidaridad con la que se afrontan los problemas. Hemos trocado estar en contingencias climáticas y la gente se une, toma una causa común, se apoya y eso creo que definitivamente es muy esperanzador. Pues de todas las experiencias que he tenido creo que la más dura ha sido a Cajayana Medellín durante la crisis de sociedad pública, que sufrí el primer año, donde varios elementos de la corporación no tenemos la vida. Definitivamente fue la residencia más dura. Pues solamente saludarlos y ya casi a términos de administración agradecer todas las atenciones de que ha sido objeto aquí en el League Municipal.